¡Vamos! ¡Vámonos a enclamar con la otra edad! ¡Sus lujos! ¡Nuestra miseria! Mientras ellos tienen su dinero en Panamá, en Suiza, en cuentas opacas, nos roban, los esponias, viven a cuerpo de rey, mientras nosotros luchamos, peleamos, curamos por un membrillo de pan. Esto se tiene que acabar, compañeros, compañeros, ¡a la lucha! ¡Venemos la solución! ¡Los corruptos a prisión! ¡Tenemos 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 la solución! La solución, los corruptos en prisión. ¿Dónde está? 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 ¿